¡Aplausos! La mesa de debate girará en torno a la inteligencia artificial, pero antes de eso me gustaría saber quién es Pablo Martín, que sabemos ya que es biólogo marino, saber quién es Lola, Carla, Susana, entonces chicos, si les parece, les voy a hacer algunas preguntitas individuales, así quitamos los nervios y nos metemos en materia. Pues por ejemplo, Lola, ¿cómo seleccionas las marcas con las que colaboras y qué criterios utilizas para trabajar con ellas? Pues mira, yo realmente trabajo con las marcas que tienen que ver con mi estilo de vida, con las que me identifico, también es verdad que como trabajo con dos agencias, ellos me presentan a las marcas con las que yo puedo trabajar, al final, como esto ya se sabe de antes, con lo que tenga que ver conmigo, son a las campañas que me presentan. Perfecto. Y tú, Susana, ¿qué impacto crees que tiene, por ejemplo, todo el trabajo que haces como activista? Porque además de ser modelo, eres activista body positive. Entonces, ¿qué crees que afecta en esa autoestima o en esa confianza en tus seguidores? Pues la verdad que para mí fue una sorpresa porque no me esperaba para nada que pudiera influenciar en tanta gente hasta un día que me paró una chica por la calle y me vio, se echó a llorar y me abrazó y me dio las gracias. Entonces, empecé a entender que a través de ser tú misma las redes sociales, de contar tu historia, de ser tú misma, pues podías ayudar a tantísima gente. Y en mi caso, pues a día de hoy, pues me dedico a eso, a ayudar a todas estas personas a que se acepten, a que se quieran independientemente de la talla que tengan. Yo sufrí bullying y, bueno, es una historia muy larga, pero sufrí bullying por ser una modelo, yo era modelo de talla normal y, pues, me decían que estaba gorda, que tenía que adelgazar y, bueno, pues al final triunfé como modelo curvy. Y ahora, pues, eso ayuda a muchísimas chicas que sufren bullying o que no se sienten aceptadas por su cuerpo, por ser diferentes. ¡Guapa! En tu caso, Carla, ¿cómo compaginas, cómo equilibras, pues, esta profesión que es creador de contenido digital con tu carrera como actriz? Bueno, buenas tardes a todos. En principio, facilísimo, porque ser actriz, por suerte o por desgracia, te llaman muy pocas veces. El teléfono suena muy poco, entonces, compaginarlo con la creación de contenido es, en mi caso, relativamente factible. Además, para mí es una plataforma de expresión donde yo cuento historias a través de personajes que emulo, que me imagino. Entonces, al final es un complemento porque mucho de mi contenido está inspirado en fuentes cinematográficas, en música antigua. Entonces, pues, es una forma de expresarme, de expresar esa creatividad que, mientras espero a que suene el teléfono, pues, voy haciendo tic-tac. Y, en tu caso, Pablo, por cierto, un trabajo fantástico que haces de divulgación, además de activismo en cuanto a, pues, a biología marina. Gracias. Me gustaría saber, pues, para que lo entendamos todos, ¿qué importancia tienen los océanos en nuestros ecosistemas? ¿Cuál es el papel, como biólogo marino en tu caso, para concienciarnos sobre este tema? Pues, en mi caso, creo que mi misión es hacerle ver a la gente que tenemos un entorno único, que nuestra naturaleza canaria, porque vivimos en Canarias, forma parte de nosotros. Y esa fue, pues, la principal razón por la que me dio a conocer en redes sociales de manera muy aleatoria e inesperada, que no estuvo nada planificado. Precisamente porque había un proyecto que atentaba contra la importancia de los charcos aquí en Canarias. Y, a raíz de ahí, pues, empecé a recibir demanda de información de, oye, ¿y este problema? ¿En qué afecta a la naturaleza? ¿Qué puedo hacer? Y demás. Hasta que, bueno, pues, ya me había envuelto en más movidas, como digo yo, porque no soy consciente de lo que pueda llegar, o sea, del poder que puedes llegar a tener a través de unas redes sociales, como es en mi caso, Instagram. Y que, poco a poco, pues, tienes que aprender a manejar y, sobre todo, para comunicar esa importancia del océano y de la vida marina, que es súper importante porque forma parte de nosotros, para el turismo, para la pesca, para bañarnos nosotros y, bueno, y, en general, para el día a día. Ok. Lola, ¿cómo manejas las críticas? Yo creo que también esta pregunta puede ser extensible a los cuatro. ¿Cómo manejas las críticas, esos comentarios negativos que recibes, pues, seguramente, en tu día a día? Por lo que haces, porque les parece bien, porque les parece mal, porque siempre hay críticas, ¿no? Pues, mira, tres años de terapia, cariño. No te voy a mentir. Sí, hace años lo llevaba fatal porque, al final, nadie nos prepara para esto, ¿no? Para la parte emocional. Es un mundo, pues, en el que hay muchísima gente anónima con la oportunidad de verter todos esos traumas contra ti. Y, bueno, yo consideré que era muy necesario acudir a terapia para poder subirme a tu estima, para cuidarme por dentro. Y, bueno, la verdad que fue una de las cosas que más me ha ayudado. Entonces, ahí aprendí a tener herramientas y, después de eso, pues, ya súper bien. Chicas. O sea, lo llevo que te cagas, vamos. Ustedes, chicas, ¿cómo lo llevan? Otra pregunta. En mi caso, es curioso, pero yo creo que he sufrido tanto, o sea, mi historia es tan larga, pero es tan bonita y triste a la vez, que yo creo que, al final, me ha hecho ser tan fuerte que lo que antes era muy delgada y me afectaba. Que se me viera un poco una chicha o que la gente me dijera, es que estás gorda, cuando yo realmente es que no lo estaba, es que tenía una talla 34-36. Y a día de hoy, que soy gorda, porque lo quieren llamar así, gordita o como lo quieras llamar, no me afecta. O sea, es verdad que puedo dar la gracia, es que de momento tengo más gente que me quiere y que me apoya a que es hater, pero siempre te vas a encontrar a alguien que no tenga vida y que quiera, detrás de un perfil falso, insultarte. Y me hace más fuerte, me hace más empoderarme más y decir, vale, es lo que opina, lo respeto, pero yo soy quien soy y estoy muy orgullosa de quien soy, así que no me afecta, la verdad. Carla. En mi caso, al final, el dedicarme a la profesión que es ser actriz, de la interpretación, he lidiado con el rechazo desde bastante pequeña. Entonces, es verdad que me ha dado esa herramienta de gestión emocional para prepararme y enfrentarme a ese tipo de cosas o a la crítica, tanto constructiva como negativa. Aunque, bueno, la crítica en sí suele ser bastante negativa. Y a mí es que, o sea, suena un poco absurdo y pretencioso, pero me encanta. O sea, me encanta porque incluso a través de esa crítica a lo mejor me están haciendo un comentario que o yo no soy consciente o yo no he visto, obviamente no te hablo de insultos o de ese tipo de cosas. Y al final pienso, me estarás criticando, pero te estás tomando la molestia de escribirme, te estás tomando la molestia de en vez de estar por ahí, acceder a mi perfil, te estás tomando la molestia de no seguirme, pero entrar todos los días para, pues chica, que hablen, bien o mal, pero que hablen, que siempre viene mejor. Y en tu caso, Pablo, que a lo mejor el perfil de las chicas, precisamente por esa exposición estética o esa presión social, en tu caso que es, al fin y al cabo, un activismo de conciencia, que a lo mejor no tienes esa presión de esa cosificación, ¿tú recibes ese hate o esa crítica? Está súper bien que lo comentes porque en redes sociales está claro que ser hombre o cumplir con el patrón de hombre hetero cis en esta sociedad, pues te da un privilegio, que es que no te juzgan por tu físico ni por nada de eso. Entonces, yo en ese sentido me puedo considerar privilegiado porque no recibo ese tipo de odio o de comentarios. Pero sí que yo he recibido amenazas de muerte. De hecho, esta semana tuve que poner una denuncia a una persona que no tiene otra cosa que hacer en su vida que perseguirme por la calle y posiblemente esté por aquí porque va a todos los actos a los que yo voy. Pero bueno, que no sé si está, pero bueno, que si está le mando un saludo. Y entonces, pues recibes, porque claro, mi contenido, yo sin esperármelo, ha generado debate político. Una cosa que empezó en mi perfil hizo posicionarse a un gobierno de Canarias, a un ayuntamiento, a un cabildo, lo que sea. Y detrás de eso también hay intereses económicos. Entonces, ahora con el tiempo sí soy un poco consciente de las liadas en las que me he metido y empiezo a recibir eso que he ido sembrando, pero que vamos, que al final todo lo que yo he compartido siempre es desde el punto de vista científico, con informes, con estudios y con datos. Que eso es la divulgación científica, hablar con propiedad y con las pruebas. Gracias. Bueno, chicas, chicos, Pablo, entramos en materia que antes lo hablábamos y bueno, estamos ahí un poquito en pañales por lo que veo, ahora lo van ustedes un poquito a ver, con respecto al tema de inteligencia artificial. Yo quiero contar un poco, pues, que la inteligencia artificial ha revolucionado la forma en que las personas interactúan en redes sociales. Tal es así que debemos entender como una herramienta a la cual entrenamos con un contenido y esa inteligencia nos permite dar una respuesta, ¿vale? Esta respuesta nos puede ayudar, pues, de manera beneficiosa en redes sociales, pues, para crear contenido más automatizado o un contenido incluso de mayor interés, teniendo en cuenta datos como la comunidad que os siguen a cada uno. También podemos segmentar esa audiencia para la publicidad o incluso la detección de comportamientos abusivos, de acoso, de discursos de odio y demás. Pero esto es porque lo hemos entrenado de una manera, vamos a hablar, positiva y objetiva. Si lo entrenásemos desde un punto de vista más perverso, pues, se podría generar una polarización de los perfiles, se podrían crear contenidos, pues, deepfakes o vídeos e imágenes manipulados. Y, por supuesto, habría una difusión de la información de manera falsa. Entonces, me gustaría saber si a día de hoy en vuestro contenido utilizáis inteligencia artificial. ¿Alguno de ustedes? ¿Algún que otro filtro seguro que han usado? Bueno, yo conocí la inteligencia artificial hace dos semanas porque una compañera de la universidad me dijo que descubrió este chat para hacer los trabajos. Y yo pensé, llevo tres años sin saber que estaba esto. Bueno, no sé cuánto tiempo lleva la inteligencia artificial, pero la verdad que me quedé alucinada de cómo, bueno, lo que enseñaron antes, que tú pones el título de lo que quieras hacer y te lo redacta, o sea, lo que tú quieras, incluso puedes poner las palabras que quieres que te redacta, es decir, si haces un foro de debate, ponerle 800 palabras, te lo hace, o sea, me parece una pasada. Y es verdad que yo nunca lo he utilizado en las redes porque creo que mis títulos son una frase, entonces tampoco tendrían mucho sentido, pero me pareció alucinante. Yo que llevo poco tiempo en redes, sí que últimamente lo he empezado a estudiar o a informarme, sobre todo para ideas de contenido, pues, porque a veces si haces un contenido como muy al día o muy en la actualidad, pues, te faltan ideas, pues, porque estás más pendiente a lo que está pasando que a tú pensar en lo que vas a hacer. Y la verdad que yo lo reconozco, o sea, es una ventaja, tú pones ahí, hola, mira, quiero 100 ideas de contenido para biología marina en Canarias que tengan que ver con los peces. ¡Pum! Y tengo una lista. Entonces, ya tú ahí lo utilizas para crear el contenido. Yo en mi caso, ay, perdón. No, no. Yo es que en mi caso, soy sincera, aprendí sobre esto hoy, no lo había escuchado nunca y, sinceramente, es que yo creo que jamás lo utilizo, o sea, es que no lo pienso utilizar porque, bueno, no sé qué pasará en un futuro, pero es que al final yo soy como soy y me gusta ser natural y expresarme tal y como yo lo siento, con mis faltas, con mis errores, con mis defectos. Entonces, creo que esto, por lo menos para mí, es un problema porque no estaría siendo yo. Entonces, la gente no me conocería a mí como soy yo. Sí. Totalmente. ¿En tu caso, Carla? No, en mi caso, bueno, yo soy sincera, he usado filtros, he editado, además he hecho mucha fotografía, que ya, bueno, los fotógrafos editan ya esas fotos. Entonces, bueno, inteligencia artificial como tal, creo que hemos pecado un poco todo de ello, pero al final es un poco lo que comentabas tú y lo que comenta Pablo. Él lo está empleando de una manera positiva o para encontrar una fuente de inspiración o abrir mente hacia nuevas ventanas que a lo mejor no se te han ocurrido ese día, etcétera, etcétera. O sea, el problema viene cuando, como tú comentabas, pervertimos esa utilización y la llevamos a sitios muy, muy, muy peligrosos. Es más, justo de eso quería hacer la última pregunta para ir cerrando. Quiero que sepan que a día de hoy la inteligencia artificial puede, pues, duplicar tu voz, puede robar tu cara, puede crear vídeos y subtitula, etcétera, etcétera. Puede hacer muchísimas cosas que son herramientas que nos agilizan en el día a día. ¿Qué va a pasar cuando esa inteligencia pueda, en un hipotético caso, robar esa identidad? Que pueda analizar vuestra comunidad, saber qué objetivo, perdón, qué contenido objetivo quiere vuestra audiencia y en qué posición os deja a los creadores de contenido digital, en este caso, si la herramienta nos va a permitir crear el contenido que ya hacéis de una manera más eficiente. Yo creo que estoy estudiando psicología para tratar a toda esa gente que se cree sin trabajo como influencer porque la cosa viene complicada, ¿eh? La cosa viene jodida. Si te paras a pensarlo, también es un poco una ventaja. Es decir, realmente las personas que creamos contenidos invertimos muchísimas más horas y muchísimo más tiempo de lo que cualquiera se puede imaginar. Que a lo mejor para un vídeo de dos minutos has invertido seis, siete horas. Entonces, si esa herramienta te puede dar la posibilidad de que tengas un vídeo perfecto, entre comillas, en cinco minutos, pues, yo lo utilizaré. Pero evidentemente siempre va a estar el factor humano ligado. No creo que acabe sustituyendo al 100%, o espero, al menos. Y una cosa al final es optimizar ese contenido. Y otra muy diferente es, por ejemplo, el engagement. Todas esas respuestas a stories. Por ejemplo, Susana es súper conocida porque ella es hiperagradable y súper amable con todo el mundo. Contesta a todo, a todo quisqui, ella contesta. Es que le mandó audios de cinco... Bueno, no, porque no se puede, pero mandó audios, que madre mía. De hecho, yo creo que te conocí así, puede ser que algo nos mandásemos. Entonces, al final, esa comunidad que tú creas porque te aproximas a tu público y tienes esa interacción, ¿hasta qué punto la inteligencia artificial puede hacer eso? Porque a mí me devuelve un vídeo, esa cara un poco extranjera, así modificada, y digo, uh, qué repelús me da esto. Y al final, como creadores de contenido y sobre todo que en su caso muestra muchísima naturalidad y demás, cuando tiene un día malo o cuando no tiene un día malo, que es lo que le gusta a su comunidad en particular, la inteligencia artificial no tiene días malos, no sufre, no llora, no se enamora, no nada, no siente ni padece. Entonces, al final, yo creo que eso es lo que diferencia el factor humano que no tiene la robótica. Bueno, ha quedado claro que el factor humano es la clave de esta herramienta. Chicos, el tiempo corre, nos tenemos que ir, pero antes quiero pedir la presencia, por favor, de Alfonso Cabello, porque la verdad que me gustaría saber un poco, pues, qué le ha parecido esta mesa, por supuesto. Y, Alfonso, cuéntanos un poco, pues, qué opinas sobre este tipo de profesiones, que nos cuentes un poquito, sobre todo, pues, tu visión en estos nichos de mercado tecnológico. ¿Repíteme la pregunta? No, es broma, broma, broma. Buenas tardes a todos otra vez, muchas gracias por participar. Bueno, al final, los nichos de mercado tecnológico cada día ocupan más un lugar productivo en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en la isla, yo creo que en la comunidad autónoma. Y, al final, generar contenido, que es lo que hacen ustedes, aportar valor, aportar piel, materia gris, es fundamental para lograr optimizar la inteligencia artificial. Y, al final, a mí también me gustaría aprovechar, estar aquí con ellos, para pedirles, como decía aquello del tío Bem, le decía a Peter Parker, un gran poder que lleva una gran responsabilidad. Al final, ustedes, los que están aquí y todos los que se encuentran entre el público, y que yo creo que cada uno somos microinfluencers en un ámbito concreto, y es que utilicemos esa responsabilidad para trasladar un mensaje en clave positiva y constructiva, y que tratemos de construir un entorno, no sé si más respetable desde la perspectiva ambiental, desde la perspectiva de género, de volúmenes, de tallas, cada uno en el ámbito de la psicología o en el de cómo expresarse a través del arte y de la actuación, pero sí que seamos capaces de construirlo. Pero, esa capacidad de influencia y el construirlo desde la ciudad, esta mañana utilizaba un ejemplo en la sesión de mañana con los más menudos, al final hay una capacidad de generar contenido, de generar talento, hay muchos creadores de contenidos en Canarias, estamos importando mucho talento de fuera, no sé si en forma de nómadas digitales, o como de gente que se viene a querer proyectarse con nosotros y desde aquí, y el ámbito tecnológico, ese nexo, está un poco manido, pero aquello de la plataforma tricontinental, ese ser un poquito africanos, europeos y latinoamericanos, tiene que ser una oportunidad para desde esta tierra generar oportunidades, y hay cada uno que entienda cómo las afronta y las aborda. Pero, en el ámbito tecnológico, o desde la perspectiva tecnológica, es casi que la única que nos permite hacerlo sin devorar territorio, sin devorar recursos, y exportando en algo en que podemos competir igual que en cualquier otro punto del mundo, mientras tengamos una capacidad de conexión potente, como la que tenemos, tengamos internet que nos permita comunicarnos a una velocidad adecuada, podemos competir con cualquier lugar del mundo. Yo creo que la inteligencia artificial, la labor de influencers como ustedes, de generadores de contenidos, de los que se encuentran aquí hoy, es la que nos tiene que ayudar a construir una Santa Cruz más competitiva, una Canarias más competitiva, una isla más competitiva. Perdóname, fui por las ramas, pero es que lo tenía como quien quiere vomitarlo, lo tenía ahí dentro y quería decirlo, lo tenía ahí. Te quedan cinco segundos, aprovecha. Me quedan cinco segundos. Tres segundos, dos segundos. No, no, no. Muchas gracias, chicos, por la labor que hacen. Les pido que construyan en positivo, que construyan en positivo hacia esta tierra. Si es hacia Santa Cruz, bueno, pues yo. Es la parte que me toca. Y que sigamos apostando por la generación de contenido local. Y aquí yo creo que hay cuatro buenos ejemplos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alfonso. A todos ustedes, chicos, muchas gracias. Y gracias por apoyar proyectos como Tecnológica. Mary, ¿dónde estás? Por favor, sácanos de aquí. Soldier. Yo es que os invitaría a que os quedáis todo el rato, pero bueno, os tengo que despedir porque Tecnológica tiene que seguir, chicos. Qué borroso, ¿eh? Y estaba nerviosa. ¡Ay, es que estoy super nerviosa! Y ahora mira, mira. Ahora se quiere quedar. No, eso es verdad. Pues nada, chicos, de verdad, un placer teneros aquí en esta mesa redonda. Gracias a Iram, como siempre. Muchas gracias. Gracias a todos, chicos. Son fantásticas. Y espero que lo hayáis pasado muy bien con esta mesa redonda un año más. De verdad. Gracias. 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 Gracias.